Gabriel Alonso, Jorge Vivello, Germán Duarte, Gerardo García y Pablo Marichal. Es un placer que estén aquí con nosotros. Gracias. ¿Cómo están festejando y celebrando 18 años? 18. Qué maravilla. Mayoría de edad. Mayoría de edad. Ya pueden salir solos de noche. Ya podemos votar. ¿A esta altura qué actúan? ¿Hasta las 6 de la tarde? Más o menos. La matiné. Ahora podemos votar con 18. No, no. Lo peligro es que no pueden llevar presos. ¿Por votar o por qué? No, por tener 18 ya. 18 para 19, como dice la gente, ¿no? Ya está, ¿no? Ya están para acá. ¿Y se acuerdan del arranque? ¿Son todos fundadores? No. No, no. Algunos vinieron después. Sí, sí. Fundadores él y al Gaby. Gabriel y Gerardo. Gabriel. Gabriel y Gerardo. Ah, no. Gabriel y Gerardo. Gabriel y Gerardo. Ahí está. ¿Y se acuerdan de los comienzos? ¿Cómo fue? Ah, bárbaro. Al principio viste la incertidumbre, claro. Que no sabés qué vas a hacer y cómo va a funcionar. Y bueno, dieron una idea, perdón, de juntarnos con... Amigas y hacer cosas que nos gustaban. El humor que nos gustaba. Y bueno, y al final, mirá, yo qué sé. El público respondió bien y acá estamos. 18 años después. ¿Cambió el humor? ¿Cambió la forma de hacer humor? En nosotros no. Nos mantenemos fieles a ese estilo que hemos descubierto de alguna manera o practicado todos estos años. Es que es un humor que además gusta a todas las generaciones, yo creo, ¿no? Sí. Y más como hasta familiero, ¿no? Exacto. Sí, apto a todo público y es más un humor, te diría, este, blanco. Un humor sin... Sano. Sí, sano, de alguna manera. Y no, no, no. Digo, no lo hemos cambiado, lo hemos mantenido. ¿Y cómo se arma un espectáculo donde hay humor, donde hay música? Con muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. A nosotros cada espectáculo nos lleva aproximadamente un año. Entre escribirlo, ensayarlo, hacerlo... Nosotros hacemos todo, o sea, los arreglos de voz, arreglos de música, la dirección también lo hacemos nosotros. Hemos tenido algunos directores, pero generalmente lo hacemos nosotros. Claro, entonces ustedes mismos se van dirigiendo. Este, yo decía, ¿no? 18 años cambia mucho el humor y me imagino, más allá que vos decías, nosotros nos mantenemos por esta línea. Pero ¿habían referentes en ese momento? Sí, yo recuerdo que hace 18 años atrás había humor en la televisión, por ejemplo, que hoy no lo hay, ¿no? Es verdad, es verdad. Es una lástima, ¿no? Pero bueno, hay muy poco. Pero bueno, este, sí, este, nosotros, este, referentes tenemos una cantidad, indudablemente. El inevitable, Lelutie, por supuesto, y los Monty Python, los hermanos Marx, Telecataplum, todos esos que fueron los que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, el humor que veíamos. Y fueron los precursores a nivel mediático del tipo de humor que intentamos hacer también, ¿no? Ustedes estuvieron en una expo de Lelutie, en Buenos Aires, ¿cómo es eso? ¿Cómo es una expo? Divina. No, es difícil describirlo, pero iba a durar un mes, duró un mes y medio. Sí, nosotros fuimos a actuar, hicimos dos actuaciones, estuvo bárbaro. Y era una locura, porque tenías de todo, toda la historia de Lelutie, pero hasta con cosas que le habían regalado admiradores. Claro. Hasta un ajedrez hecho con la cara. Tremendo. Era una cosa que no terminabas de recorrerla, era impresionante. ¿Y cómo es una exposición, por eso, de Lelutie? O sea, ¿cómo se explica? Te tiene que gustar. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo es la invitación a participar? ¿Cómo es? Vino, vino, la invitación llegó vía mail, a través de un amigo que tenemos en común, que es Enrique Hetzel. Y para nosotros fue fantástico, bonito dentro del grupo. Y por supuesto que aceptamos inmediatamente. Y empezamos a preparar un espectáculo para llevar. Y fue como, actuar ahí fue fantástico. La verdad, para nosotros fue... Y en toda esta historia de Tocata y Fuga, también estuvo presente Berugo Carambola. ¿Cómo fue esa participación? Divina. Berugo es un ser divino humanamente y un artista impresionante. Un tipo que dominaba el humor, a pesar de todos los problemas que tenía, de salud y todo. Estamos hablando de esto de 2009. 2009. Sí, sí, 2009. Fue todo el 2009. Después, lamentablemente, tuvo que retirarse porque sus problemas se habían agravado. Pero hicimos una buena salida porque estuvimos todo el mes de enero en Carlos Paz. Actuamos todos los días, en diferentes lugares. En las Tilejas, en el Taredén, en la Falda, en la Cumbre. Fue genial. Fue un mes de trabajo divino. Y nos ayudó mucho a comprendernos un poco más con él. Fue divino, la verdad. Convivencia, todo. Tan malo que tenía Berugo, ¿no? Que polía una cara y ya la gente se olvidó. Olvidaron. Sí, sí. Impresionante. Sí, sí. Es una sola palabra. Gabriel, o Gerardo, ¿cómo es un momento de creación? En el momento en que se ponen a... Se sientan en la mesa, ¿qué es lo primero que les sale? ¿La música, la letra, trae uno? ¿Es una composición entre los cinco integrantes? Entonces, ¿cómo es un momento de creación de una canción? Porque aparte es una obra maestra, si se puede decir, ¿no? Armar una canción al estilo de lo que hacen ustedes. Es complicado. Porque alguien lo entendió, por favor, que lo cuente. Yo muy clarito. Gabriel me entiende. A veces es inversamente proporcional de lo que no es, ¿entendés? ¿No? No. No digo que siga, no pasa nada. A veces sale primero la letra, viene la letra, a veces viene la música. Y a veces no viene nada. A veces no viene nada y nos quedamos mirando un rato y cuando nos aburrimos nos vamos. Eso está bueno. Como cualquier cosa. Pero también eso es parte de... Yo imagino esa situación. Bueno, ahora, a partir de este momento, vamos a componer. Y no es nada, pulcral. Cinco minutos, se paran y se van, la gente llora de risa. Porque a veces... A veces es peor, ¿eh? A veces decimos, el próximo ensayo traigamos algo que tengamos... Ok. El otro ensayo. Bueno, ¿vamos a leer lo que trajimos? Cri, 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 cri. Bueno, está aquí para la próxima, vamos a ensayar eso. Ahora, todos nos decías que demoran de repente un año en preparar un espectáculo. Y hay cosas que uno ve de repente en el espectáculo que parecen improvisas. Es una improvisación. Y sin embargo, lo que está improvisando está en mucho ensayo. Todo me dio, todo me dio. Todo violado. Yo soy el más nuevo que entré y una cosa que me llamó mucho la atención, qué importante son los tiempos, que era algo que no le prestaba atención. Porque yo vengo del palo de la música, no tanto actoral. Y ellos, fue lo que me enseñaron, me dijeron, no, hay que dar tiempo por esto, por esto, por esto. Entonces, los ensayos al principio me parecían súper raros. Porque yo decía, pero estos espacios así huecos, ¿qué pasa acá? Claro, cuando estuve por primera vez con ellos y me di cuenta que esos espacios se cubrían con risa, ahí entendí. Y ellos justamente me decían que este tipo de humor, y yo lo aprendí también, la clave está ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste a tocar Tifuga? Llegué, bueno, seguí una situación donde ellos estaban buscando una persona porque tenían que unificar personajes en alguien que tuviera conocimiento de música y tal. Y bueno, nada, tenía un conocido en común con Gerardo. Y me llamó, le digo, mirá, yo nunca actué, le digo, pero animarme, me animo. Dice, bueno, dale, vení, vamos a probar. Y nada, hasta ahora no me han dicho nada, pero yo sigo acá. Ah, no me han pagado tampoco. No, 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 tampoco. A mí me llama, me dice, vestite y voy. No, fue una linda experiencia. Además, se dio también que yo soy muy, muy, este, seguidor también del E-Lutien, entonces, este, conocedor del humor y hubo muy buena química en seguida, ¿no? Sí, sí, el humor de ustedes, como vos decías, ese es el humor del E-Lutien, que no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Claro. Lo escuchamos hoy, lo podemos escuchar dentro de 18 años más y va a ser exactamente el mismo, y va a tener el mismo efecto. La misma vigencia, es increíble. Tal cual. ¿Y hay algún instrumento raro que a veces, porque de repente estaban los clásicos, pero de repente hay una... No, yo diría que con ellos ya. Esa es la gran diferencia entre el E-Lutien y nosotros. Claro. Ellos tocan formalmente instrumentos informales y nosotros tocamos informalmente todo tipo de instrumentos. Claro. Muy bueno. Y este espectáculo se llama Antología, que vamos a... ¿Pueden darnos un adelanto a lo que vamos a escuchar y ver? Para estas preguntas, yo te diría que te dirías mejor a ellos, porque no se acuerda de dolor. ¿Qué maldad la mía me habías dicho antes de empezar la nota? Ya, sabés que es ahora el domingo, ¿no? Sabés que es el primero de septiembre. ¿Y este? Este domingo. No me puedo ir. Estoy en el clásico. En la Ubalto. Sí, en la Ubalto. Te digo, te digo, te lo tiro. Y quedan pocas entradas, ¿sabías, no? Sí, sí. Mirá que es una sala preciosa, hermosa. No queda nada, quedan alrededor de 40 entradas a la venta. Así que, pónganse las pilas. Bueno, y que hablamos del espectáculo, pero también me interesaría saber, ¿por qué Tocata y Fuga? ¿Cómo nace el nombre? ¿Y por qué no? Bien. Nos vamos a la pausa. Por ejemplo, la semana que viene. ¿Cómo fue? Es muy gracioso esa historia. Bueno, bueno, bueno. Está ahí. Ya está. Es muy gracioso. Estábamos presentándonos para un certamen de música inédita en una radio. Le habíamos puesto banda en fuga. Pero después dijimos, es muy Paul McCartney. Es verdad, hay un disco de Paul McCartney o un tema. Vamos a buscarle otro nombre. Y estábamos entregando el cassette en la radio y no teníamos nombre. Y yo me acordé y digo, que tenga la palabra fuga, nos dijo un integrante de los que ya no están ahora, Gustavo. Y me dice, que tenga fuga me gusta. Tocata y fuga, lo de Bach, porque a mí me encanta Bach. Ah, bueno, tocata y fuga. Y ahí quedó. Y ahí le pusieron al cassette que entregaron y ahí quedó. Y ahí quedó, sí, sí. Incluso ganamos ese concurso junto con otros más desconocidos, como Dresler, no sé qué. Sí, sí, sí. Dresler y otro más, Fragua, María Rosa Castrillón, Gastón Rodríguez. Y nosotros, y está editado ese cassette, pero ya, si es un cassette, por ejemplo, cuando le digo a mis hijos un cassette, no saben qué es. Sí, claro. Y les muestro un cassette y no saben qué es, dicen. Pero no hace tanto tampoco, porque vengan a decir 18 años, no hace tanto, y sin embargo. No, pero esto fue hace mucho, hace 89. Ah, el siglo pasado. No éramos nacidos, con Cuca no. No, no, no. Capaz que ni sabés lo que es un cassette, pero yo después te explico. ¿Aquí es que ponías la lapicera para dar vueltas? Sí, sí. No, me he encontrado. Y la cintita para relabarla. Y había cinta por todas las ciudades. Y los árboles. Cuando hacían así, decías, ¿qué? ¿Te vas a dejar...? No, no, estoy dando vueltas. Estoy re olvidando. Y dejó la cinta para que no te lo grabaran arriba. Sí, y estabas así. Hoy estás con el celular todo el tiempo hablando, ¿no? Y antes estabas con el celular. Y el mudo aquel, bien, ¿no? Todo bien. Estás entendiendo lo que estamos hablando. Perfecto, perfecto. Cortala en dos. No, bueno, yo entré hace unos 10 años, más o menos. ¿Cuánto? Sí, 10 años, sí. Este... A él lo trajimos para bajar el promedio de edad. Claro, claro. Y a él para aumentar el promedio de altura. Sí, sí. Tuve que pedir permiso de menor para poder entrar. Pero no, entré y hicimos el espectáculo en el Solís, ¿no? En el Teatro Solís para los 10 años. Sí. ¿Qué poco este que tenés vos? Sí, sí. No, no, yo. Entró, yo. Ya fui derecho ahí. Entró con esa condición, dije. Claro, claro. Y bueno, nos fue muy bien. Llenamos el teatro y tuvimos muchos invitados también. Estuvo bueno. Y después me quedé. Por inercia seguí hasta ahora. No es que le guste. Este, no, no. No me dieron nada nuevo. Vivo cerca y bueno. Vivo cerca. Este, bueno, y aquí estoy. Y ahora van a la Hugo Balza, que es preciosa. Es preciosa. Tiene una cercanía, además con el público, tremenda. Eso es preciosa. Es muy cálida, me encanta. Es la primera vez que me vas a actuar ahí, pero la fuimos a ver y... Es servo. Y cuando te enamorás de entrar a la vida, es servo. Es servo. Es perfecto. Y ahora nos sale espectacular. Y como decía yo, quedan muy pocas entradas, ¿no? Sí. O sea, lo de la Hugo Balza coincide con una idea que estamos teniendo de desarrollar un espectáculo para el 2021, que es para los 20 años del grupo, ¿no? Entonces, este, nos sentamos ahora y dijimos, bueno, tenemos que empezar a desarrollarlo, pero de a poco. No podés caer. Bueno, mirá que voy a cumplir 20 años nada más. Es un proceso. Y, bueno, dijimos que estaría bueno empezar por acá con la santología de 18 años. Hay que hacer una 19 y después 20. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Les parece que después de la pausa, tocate y fuga? ¿Les parece? Muy bien. Dale. Ya venimos, dale. ¡Suscríbete al canal!